¡Suscríbete! Vistoni era una empresa de lubricantes y yo cambiaba en el área de producción el área que se encargaba del tema de encajonado llenado, tapado envasado, ¿no? Diego Mauricio Medina 150 stars Papi suave que Anabel se ha escapado Ya gente, ya sé que se escapó pero ya lo aclararon, miren Yo cambiaba en el área de producción mi chamba para ser más específico era ayudante de preparador Yo tenía un superior llamado Carlos Álvarez que era el que preparaba los aceites, ¿ya? Y yo era como que su chacal Él me decía, César, tráeme tal cosa del almacén, tráeme tal cosa de, what the fuck Diego Asán de Eñez en 50 stars Hola, soy nuevo Manda saludos para mí mi hermana Karina Un saludo No, no lo creo, amigo, no lo creo realmente Pero gracias, un saludo para Karina Buenas noches Ya les cuento, yo era ayudante de preparador y mi superior me decía Ya, César, ¿sabes qué? Quiero que me traigas tal cosa del almacén o me lo traes del patio Era mi chamba, nada más Lo traes, lo vacías en el tanque y nada más Era como que mi chamba muy tranquila Era fácil de hacer Ya, pero resulta que había veces que había tanta producción o tanta demanda que debíamos quedarnos de madrugada Igual, 24 horas Yo chambiaba de 7 de la mañana hasta las 4 y 45 Pero había veces que decían Ok, chico necesito a 5 personas para que se queden de largo hasta las 7 del día siguiente Trabajábamos 24 horas y descansábamos 24 Ese era como que el trato para nosotros Y yo varias veces me quedaba de madrugada y me quedaba siempre y como que normal Me quedaba de madrugada chambiando toda la noche duro y parejo porque ahí no había descanso No, 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 de malo No, no, de malo No, papi, no manden spam, pues Déjenme contar la historia, por favor Ya pues, y ya me habían contado huevaz del edificio Sí, mira, ves Papi, no me digan eso, gente que me da miedo Ya pues Un puto me asusté Ay A ver si me asusté al sonido Hola Gracias, gracias, gracias Oh, ya Hola, hola Mano, me palteé No seas malo Muchas gracias Paola Gracias por tus 500 estrellas Paros Una vez yo recuerdo que sí me quedé jato en Bistoni Recuerdo que subí a la parte del tanque donde había llenado con mi maldecito de aceite me acuerdo y me tiré al suelo a descansar una vez Me tiré al suelo puse mi cartón en el suelo me tiré así y recuerdo que me puse a jatear y recuerdo que unos ruidos raros atrás de la pared de Bistoni como si de afuera golpearan escuché pin, pin, pin y recuerdo que me gané con eso una vez pero como que pensé puta, debe ser el sonido del tanque que hace una mierda así y no me pasó nada de ahí recuerdo que uno de mis compañeros que también se quedó amanecida recuerdo que lo mandaron a traer cosas de afuera del patio y recuerdo que una vez el pata vino así llorando también vino puta recontrasustado porque supuestamente había escuchado que le habían hablado a su oído afuera todo oscuro sin nadie y a la firme recuerdo que eso quedó como roche recuerdo que lo jodíamos duro pero al final el pata se vio tan asustado que tuvimos que parar de trabajar ese día porque nadie quería chambear por el miedo en verdad y recuerdo que nos metieron un rochizazo recuerdo que a mí me pusieron memorándum inclusive por eso paolo andrés en mil stars oh gracias paolo papi te quiero mucho en mi techizor favorito dios de los gracias mano gracias mano muchas gracias amigo muchas gracias mano en verdad miren yo recuerdo que ese día que mi pata vino palteado no chambeamos nos pusimos a juevear estamos ahí todos conversando sobre cosas paranormales y recuerdo que nos ganamos memorando todos jesús panditas en mil stars a la mierda gracias techizor algo me está tocando el pie de que no es el fantasma y algo se cayó en mi cuarto no hay luz techizor tengo miedo ayuda mano no me asuste por favor miren yo recuerdo que esa noche dejamos de chambear porque mi pata no podía chambear estaba tan palteado que nos partió a todos también recuerdo y recuerdo que al día siguiente nos pusieron memorándum a todos éramos como siete y los siete nos pusieron memorándum ¿saben qué memorándum? es como una advertencia es como una advertencia bien fuerte en la chamba tú juntas tres memorándums y te botan de la chamba automáticamente y recuerdo que ese fue mi primer y único memorándum que me gané porque no chambeamos en verdad estábamos tan paldeos que no queríamos pero hasta que un día me pasó a mí un día sí me pasó algo una mierda completa resulta que nos quedamos de amanecidas siempre nos quedábamos lo mismo o sea me quedaba yo mi jefe y cuatro gatos más o cinco gatos más que eran de producción y recuerdo que eran como las dos tres de la mañana y mi jefe me dice César quiero que vayas al patio me vas a buscar tal aceite en tal parihuela y me lo traes y yo pues no podía objetar obviamente digo ya pásame la hojita y me fui agarré mi estoca gente ¿saben qué es un estoca? le voy a decir que es un estoca ya un estoca sirve para agarrar parihuelas ¿qué es parihuela César? te voy a enseñar papi porque soy bueno miren estoca esta es una estoca yo recuerdo que agarré mi estoquita bien chévere mi estoquita para traer mis cositas bueno esta es una estoca miren agarré mi estoca esta cosa es una estoca para traer parihuelas ¿qué es una parihuela? te lo pongo acá igualmente para que veas que no te miento ¿no? parihuela de fábrica son unas cosas de madera es estoca y con estoca ya es parihuela ¿no? pling nada más así de simple ya pues yo recuerdo que fui al patio en la madrugada no había nada de luz yo voy así a la justa tú te acercabas y veías así un poquito nomás pero notabas como que ya por la experiencia yo sabía cuál era yo fui con mi estoca bien chévere caminando y me puse a buscar mis baldes eran baldes recuerdo como por 10 minutos no encontraba mis baldes estaba buscando buscando ¿cuál es mi balde? ¿cuál es mi balde? hasta que lo encuentro encuentro mi balde después de 10 minutos de búsqueda en el patio sin luz ni miércoles recuerdo que me doy media vuelta agarro mis tocas pling la meto en la parihuela la alzo me volteo de nuevo y escucho que me hablan y en ese momento que escucho que dice mi nombre escucho César y una bulla media rara igual oye me está dando pal también ya ya miren recuerdo que escucho escucho mi nombre y escucho una bulla rara y yo volteé Carlos porque mi pata Carlos me jodía bastante era bien jodido me hacía un montón de bromas pesadas y yo pensé que como me había demorado un montón pensé que mi causa había encontrado el balde y se había escondido agarro mi parihuela escucho mi nombre que dice César César y luego escucho como una bulla como estática así feo como una pared y yo o Carlos ¿qué hecho ya fue? le digo no Carlos volteo y atrás de los baldes atrás de los baldes veo que se forma un humo blanco un humo blanco como una persona mirándote sí pero atrás del balde sí hoy puta esa fue creo que esa creo que ha sido lo más cercano que he estado en verdad de cagarme de orinarme encima volteo y lo vi clarito clarito atrás del balde como un humo así mirándome hoy clarito la cabeza los brazos agarrando el balde como abrazándolo así puta hoy hasta ahora me acuerdo en mi mente clarito esa tontería Julio Yara llama Sirios en 50 stars no te quies tengo miedo o sea puta o sea mira era era algo como esto no gente miren era algo como esto miren paolo andrés en 100 stars tu voz que es eso que se mueve en las paredes de tu habitación no me digas eso no me asusten miren gente me han hecho corazón tontería hoy les juro que me acuerdo tan claro la forma que José mafe en 50 stars vi la cara del exorcista atrás tuyo red hoy no mano no voy a prender la luz esta huevona ya me estoy palteando feo gente miren miren hola hola no mano hoy que mierda estoy haciendo voy a poner luz no no voy a bajar un poquito miren ya lo que pasó fue que oh yara gracias mano gracias 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 miren miren le vamos a traer una foto miren le vamos a traer una foto de como se veía ya por acá estoy viendo una foto de hasta que mezclan los fríos men ya miren se veía así miren se veía más o menos así miren miren encontré una imagen muy parecida a lo que vi miren miren así era era algo así miren algo así puta que palta miren que es esto otra imagen si desapareció no paolo andrés en cien stars creo que llegó la hora de invocar las legendarias cien mil estrellas enfadado 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 sería chévere men gente acabo de encontrar una imagen de como de como se veía hoy palta jose eduardo celiz castañeda cien stars y así decías que la niña no existe a mirar atrás de ti hoy mano o te quede palteo gente no sé si mostrar la imagen te queme a miedo miren algo así fue miren algo así puta yo lo vi clarito también ah que es esto miren gente lo único malo es que estoy poniendo las fotos y no salen en mi pantalla a ver a ver gente voy a quitar un momento un momento miren acá tengo la foto pero no puedo ponerle mi obesidad no sé por qué supuestamente está acá pero no se ve ok lo voy a mostrar en google miren algo así fue algo así miren algo así a ver voy a poner acá en juego un momento voy a hacer algo rápido gente acá lo tengo acá lo tengo fue algo así miren oh no se puede poner no miren algo así algo como esto fue o igualito men o sea fue algo así pero como que a cuervo completo hoy no seas pendejo eduardo ah mira ya te vi por las weas oye mira esos coches subidas son las fregadas abrieron la puerta ven miran miren 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 oye por ahí que fue fue matio matio ahí abierto la puerta tamare gente ya 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 fue ya ahora si ya fue creo que ya les conté todo creo que ya es suficiente por un día ha sido Farid ven ha sido Farid ya me di cuenta ya mira ya gente ahora si para 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 terminar o sea lo que lo que pasó fue que como se llama yo vi yo vi esa cosa atrás del balde y y yo apenas volteo y veo eso puta o sea comencé a escuchar en mi oído alguna vez se agarró parálisis del sueño que escuchas como que te hablan pero no se entiende nada me entiende hago así eso sentí paolo andrés en 95 stars sorry papi no se pudo cara pensativa adiós loco y ya bota a esa niña que se esconde detrás de la puerta ya miren chicos para cerrar ya el toque ya miren el visgamarras en 50 stars la sangre de cristo tiene poder es verdad no o sea simplemente le voy a contar lo que pasó bueno miren ya miren yo estaba así ah en ningún momento me miren ya miren le voy a contar los detalles así miren resulta que apago el lunes de nuevo si no apagar de nuevo no Juan Carlos Ríos amanece en 50 stars de chisor porque los ojos de los techis de atrás se mueven llorando ah la mano palta llorando fuerte llorando fuerte ya chico ya déjeme terminar ya por favor Juan Calderón Meneza gracias Juan ¿cómo estás? espíritus chocarreros que mierda ya miren le voy a contar ya la última parte ya y le voy a contar solo de mi de mi experiencia con Parley es el sueño miren ya pues resulta que que yo vi esa cosa esa cosa blanca atrás de mi atrás de mi atrás de mi y yo opté por correr yo dejé eso y me fui corriendo al almacén digo a la parte de producción me fui corriendo y puta toda la gente me vio entrar corriendo y se cagaron de risa se cagaron de risa porque era gente bien cagona era gente bien burlona era bien jodido hacíamos bromas recuerdo bastantes me vieron entrar así correr desesperado y pensaron que estaba bromeando y yo al toque voy con mi jefe oye Carlos fui con mi jefe y dije oh Carlos puta madre no quiero salir estaba todo desesperado estaba sudando sudando queriendo llorar en verdad y le dije Carlos puta he visto esto he visto esto y mi pata Carlos en vez de burlarse yo pensé que se iba a burlar en verdad porque mi pata era bien cagón conmigo me hacía bastante bromas pesadas me jodía bastante mi pata en vez de en vez de paltearse puta se puso serio pues y cuando lo vi que se puso serio me dio más miedo todavía porque porque el pata sabía la seriedad de lo que había pasado y recuerdo que bajó conmigo me acompañó al baño eso suena bien cabrón ya mi pata me acompañó al baño y me 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 prestó jabón me prestó como se llama jabón toalla para que me lave porque estaba todo estaba todo cochino todo de aceite todo sudoso y recuerdo que me lavé y puta tiene que calmarme y recuerdo que todos los muchachos cuando les conté lo que pasó se pusieron serios en verdad porque ya sabíamos que hace tiempo había pasado algo parecido con mi pata que les comento que nos pusieron memorando a todos y puta esa noche recuerdo que igual 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 chambiamos chambiamos un poquito chambiamos recuerdo que dos horas más y nos pusimos a descansar como que esa noche puta fue bien bien triste recuerdo o sea no triste más que triste fue una noche bien de suspenso estábamos todos juntos ahí recuerdo que habíamos puesto un montón de cartón para que nos tapara la cámara de seguridad para que nos jodan ya descansaron José Eduardo Céliz Castañeda en 100 stars ¿por qué? ¿por qué haces eso Pepe? bueno gracias y recuerdo que esa noche puta toda la gente como se llama nos pusimos serio pusimos a huevear y al día siguiente cuando obviamente había era como se llama chamba 24 horas ¿no? el día siguiente nos chambiamos y yo esperé un día y pensé que toda la gente me iba a hacer roches iban a reír de mí que se iban a como se llama que me iban a hacer el tema de joderme o nadie me jodió esa hueá quedó como una nota bien fea en Bistoni en verdad recuerdo que recuerdo que nunca hicieron broma de eso porque porque inclusive recuerdo que después de tiempo al guardia al que era el de seguridad que eran dos recuerdo que se salieron de la chamba porque vieron cosas parecidas y pucha recuerdo que nunca me pasó nada más pues no nunca me quedé amanecida ya no quería trabajar así pero puta una huevada completa en verdad que se salieron de la chamba